Hola, buenos días. Bueno, pues estoy convaleciente con el dichoso Omicron o lo que sea. El caso es que salí positivo el otro día en un test y bueno, pues lo llevo bastante bien. He tenido molestias, pero ayer especialmente tuve un ataque de tos durante prácticamente todo el día. De tos insistente. Y bueno, pues quería daros una solución que utilicé para dormir sin tomar nada, como conseguir calmar la tos. Pues lo que hice fue poner en la mesita de noche este platito ahí con cebolla, que es cebolla partida. Y eso fue un elemento. Y el otro elemento muy importante es un ejercicio Indalo Codex, que se trata de ponerse las manos en el pecho. Y repetir. Respiro perfectamente por la nariz y por la boca, tanto de noche como de día. Y eso se dice tres veces en voz alta. Luego abrimos los brazos. Luego volvemos a repetirlo en voz baja. Abrimos los brazos y luego se vuelve a repetir mentalmente. Bueno, el caso es que he dormido perfectamente. Se calmó la tos como milagrosamente. Y esto debe de saberlo la gente porque muchas veces no tienen medicamentos, no tienen medios, no tienen fuerzas para buscar lo que necesitan. Y es una solución que puede ser muy positiva. Bueno, pues ya sabéis, una cebollita cortadita. La podéis incluso hasta con la piel, como queráis. Así en trozos, en un tazón, al lado de la mesita de noche. Y luego el ejercicio, los ejercicios de Indalo. He escrito ahora un libro que se llama Eliminar el insomnio en cinco minutos, que contiene estos ejercicios. También este ejercicio está en el libro Alergia Stop. Lo que ocurre es que los ejercicios estos de Eliminar el insomnio en cinco minutos están pensados para hacerlo en la cama y para programar lo que se llama el sueño reparador. Pues nada, que ánimo a luchar y a tener fuerza para superar cualquier situación que la vida os presente. Veáis mi tocita de cebolla al lado de la cama. Que tengáis un buen día y que seáis felices.